Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña que empiezas a aprender Por hoy se fue el amor y si mañana volverás No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero a quien soy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, que ha llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña que empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizá mañana volverás No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero a quien soy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor 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 Gracias por ver el video.